Con Asier Garitano, no te suele gustar hablar de justicia, hoy es verdad que la Valladolid ha estado efectivo, ha sido más efectivo que la Real, pero se ha podido conseguir algo más, supongo que la sensación es mala por el resultado, no quizá tanto por el juego o por las ocasiones creadas, pero al final el equipo se va de vacío. Sí, es así, lo más importante es eso, es el resultado, yo creo que no hemos empezado bien el partido, nos ha costado muchas pérdidas que no nos daban ninguna continuidad o poco de ataque y que ellos iban creciendo desde las pérdidas nuestras, se han puesto por delante en el marcador, que eso fuera de casa es muy importante, un equipo que además está bien trabajado, que es organizado, que es sacrificado en todo, bueno, hemos tenido alguna situación para poder empatar primera parte pero poco, segunda parte creo que hemos mejorado, ya hemos llevado ya el partido al campo del Valladolid y tampoco nos estaban generando, se veía más cerca el 1-1 que hemos tenido para haber empatado, en la siguiente jugada nos vuelven a hacer el 0-2, bueno, más difícil todavía, pero hemos seguido insistiendo, veíamos que llegábamos a los últimos 20 metros, sobre todo aquí banda derecha, que estábamos metiendo muchos centros, era acumular, tener a un jugador como John Bautista que es bueno en esas situaciones, bueno, hemos sacado corners, faltas, centros, muchos, pero no hemos tenido el acierto para poder empatar y que nos hubiera dado alguna otra opción, ¿no?, contra un equipo, insisto, que ha defendido bien, que ha defendido con orden, y en el fútbol lo que valen, siempre lo digo, son los goles, el acierto, y si no lo tienes, pues, resultado es el que es y ya está. Así era, el equipo estaba, bueno, pues cerca de dar un pequeño salto y encaramarse en los puestos de arriba, lo doyais un pequeño franazo para eso. Sí, 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 es así, ¿no?, ya lo había hablado, y vamos a ver, ¿no?, hasta dónde podíamos llegar en estos tres partidos para podernos acercar todavía un poquito más a los mejores, hoy teníamos una buena oportunidad, ¿no?, de podernos poner en estos seis o ocho primeros que nos daba este partido, esta opción, y lo hemos intentado, pero no ha podido ser, y bueno, pues, una pena. ¡Suscríbete al canal!